¡Hey que tranza familia! ¿Cómo están? Espero que bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes toda la información que se ha revelado del próximo evento Tecno Terror. Justamente el día de ayer les avisé que hoy iban a lanzar toda la información, aparte del tráiler obviamente. Recuerden que por lo general Respawn suele lanzar las actualizaciones de este juego o bueno cualquier tipo de cosa, evento, actualización, etc, etc, los días martes. Entonces bueno no me quiero enrollar tanto con la introducción, vamos a ver directamente el tráiler y después de eso vamos a ver las notas del parche de este evento. Obviamente incluyendo todos los cosméticos, recompensas, todo lo que tengan que decir en el vlog realmente. Bueno ya estamos aquí sin más, puchenle play. ¿Qué rayos fue eso? ¿Ok? Regresan las Copicap Kids. Esas habilidades ya estaban desde el año pasado. Algunas veces necesitas luchar contra el fuego con la lluvia decapitada. ¡En el fuego! Vamos a tenerle esos enemigos. ¿Vas a tenerle esos enemigos ahora? Estoy teniendo mucho divertido. Ok, hora de hacer la gran final y super cool catch freaks. ¡Ahem! Esta es mi forma final, Scablander. ¿Sopla gaitas? Ok. Ok, ok, a ver, no se los voy a negar. Me gustó muchísimo el formato de este tráiler. Es raro que hagan un formato que realmente divierta, se sienta frenético. Aparte estuvo interesante la temática porque desde el principio nos dejaron en claro que es como si Pathfinder llegara a esta película a salvarlos a todos. Porque si se dieron cuenta el formato era como de una película. Obviamente a lo largo de todo el tráiler también podemos ver la versión nocturna de este mapa y District, que es lo que ya les había dicho. Yo ya más o menos me había spoileado por las filtraciones que la copycat sí va a regresar. Pero la verdad es que me da mucho gusto que sí se haya cumplido esa filtración. También lo de las cabezas de Revenant. La ciudad de noche me agrada. No sé si cambien mucho, no logro distinguir tantos cambios. Está cool. Sin embargo, siento que esto ya no pertenece al universo del otro Revenant. Como que ya se olvidaron del universo de las sombras. Me hubiera gustado que todavía continuaran con eso, pero no hay problema. Y nuevamente repito, como que no veo muchos cambios con esta versión After Dark. Este skin de Watson, sigo opinando lo mismo, está chulísima. Y esto de los Nessies, ya había visto que iban a haber Nessies. Pero yo creí que iban a ser Nessies que tú invocabas como en el evento de Final Fantasy. Que sean enemigos que salen de las Death Box va a estar bien interesante. Ojalá no se hayan olvidado de los Screamers de los soldados y de las arañas que luego aparecían. Supongo que sí, porque aquí no se vio nada de eso. En su lugar van a estar los Nessies, pero bueno, también regresan los Cráneos Explosivos. Bueno, ojalá esté divertido este evento. Yo le estoy apostando muchísimo porque regresa, si no estoy mal, Cuartetos en Revival. Revival, pero no alcancé a ver si sí iba a regresar. Honestamente me centré más en el trailer que lo que iban anunciando. Pero bueno, ya no me quiero extender tanto con esto. Vamos directamente a ver el vlog o las notas del parche de este evento. Tenemos el Crepúsculo cae sobre el distrito. En evento de colección Terror Tecnológico. No se los voy a negar las skins de este evento. Aparte de que son demasiado interesantes y tienen muchísima relevancia porque son obviamente referencias a las películas clásicas de terror. La skin Prestigio de Pathfinder a mí sí me gustó. Y bueno, aquí nos dicen lo típico, ¿no? Aparte de que va a regresar el modo de Trios Truco y Trato, regresa junto con la cabeza explosiva de Revenant, los kits de copia que te dan el poder de otras leyendas. Los Nessies Dulce que encontremos nos van a dar escudo, punto cebo y cargas de habilidad definitiva. Y pues lo típico, obtener los 24 cosméticos del evento para desbloquear de forma gratuita la skin Prestigio de Pathfinder. Y pues la verdad es que no podemos decir que no es gratis porque no nos están cobrando dinero extra por obtenerla. O sea, obteniendo los 24 cosméticos sí te la dan gratis. Ojo, aquí tenemos información muy importante. Derriba a tus enemigos, rompe las puertas y saquea todos los depósitos de botín para recoger y consumir caramelos para tu trato adicional. Evo puntos, carga de habilidad definitiva y 25 puntos de regeneración de escudo con el tiempo. Activa un kit de copia para obtener acceso a una habilidad adicional de una leyenda diferente para el resto de la partida. O elimina al enemigo con cabezas bomba actualizadas que se ven más letales que nunca. Y con la adición de la mecánica de reanimación. Supongo que va a ser, o sea, todo eso, más aparte el modo Revival. No sé si me estoy dando a entender. El juego no termina hasta que todos los jugadores del pelotón son eliminados. Hasta donde yo sabía este modo no iba a regresar en tríos sino en cuartetos. Espero de verdad que llegue en cuartetos porque bueno, yo de por sí juego con otros tres amigos. Y ya estábamos esperando el modo cuartetos otra vez para poder jugar en especial este modo de juego. Si no, de todos modos es un muy buen modo de juego. Entonces ya tocará jugarlo en tríos igual. Lo que sí, no recuerdo que la habilidad de Ash fuera una habilidad de copia. Entonces creo que es una de las nuevas habilidades. Y yo recuerdo que se habían filtrado líneas de voz sobre el gancho de Pat. Esa habilidad tampoco estuvo el año pasado. Entonces supongo que esta vez regresa. Bueno, sí va a estar. Tenemos Electro District de noche. Y mencionan cosas muy interesantes. Al parecer va a haber cambios en Banco de Energía. En el estadio. Y pues mencionan que hay algunas cosas diferentes en el mapa. Pero honestamente no sé qué podrían ser tan diferentes. Lo que sí alcanzo a ver aquí en esta imagen. No sé si ustedes lo ven, pero me parece que es el globo que está encima del estadio medio caído. No sé si de verdad vaya a cambiar mucho el mapa o no. Pero bueno, la verdad es que tampoco está mal recibir una variante tan pronto de este nuevo mapa. Y bueno, a partir de aquí ya tenemos los 24 cosméticos diferentes. Les digo que cada uno de ellos es una referencia a diferentes películas del género slasher. O películas de terror de los años 80. Obviamente cada una de las skins de arma va combinada con cada una de las skins de leyenda. Si no estoy mal, por ejemplo esta de la P-2020 o de la R-45 combina con la de Watson. Esta con la de Maggie. Esta de la Volt creo que es la única que no tiene relación. Esta se supone que es de Freddy Krueger. Cambiaron los colores, por cierto. Esta ya la mayoría llegamos a la conclusión de que sí es Harley Quinn. La de Maggie es Hellraiser. Newcastle es Jason Bores. Entonces bueno, sí hay referencias en este evento a diferentes películas. Qué chistoso es ver a Roberan con miedo, Wattabak. Bueno, la skin prestigio de este de Pathfinder me gusta mucho. La verdad es que parece un recolor de algunas de las skins que ya le han sacado en el pasado. Lo que sí no se ve acá creo es su estela de despliegue. Se me hizo muy bonita, pero honestamente tampoco creo que sea la gran cosa, ¿saben? Pasando a el apartado de recompensas. La verdad es que están bonitas todas. Desde las insignias hasta las recompensas. Bueno, entre comillas. Pero por lo menos las insignias me han gustado muchísimo. Recuerden que estas se obtienen completando algunos retos. Que creo ahorita no se han revelado ni tampoco se filtraron. No creo que sí, no lo recuerdo. Pero bueno, supongamos que una es nada más por iniciar sesión. Otra es haciendo 5 mil de daño, un ejemplo. Otra es eliminando a tantos jugadores. Otra es recogiendo tantos caramelos. Y esta se obtiene por obtener todas las anteriores. Esta vez sí me voy a esforzar porque sí me gustaron las insignias. En fin. Dentro de las recompensas tenemos 16 estrellas del pase de batalla. Dos Allspreys. Un banner que supongo es para Mirage. Una skin épica para Mirage. Por fin le sacan una buena así como de payasito. Siempre que le sacan una skin de payaso la verdad es que se ve mal. Pero bueno, esta ocasión se rifaron entre comillas para hacer una skin épica. Tenemos, si no estoy mal, una skin épica también para la Devotion. 50 metales de fabricación que esos son muy importantes, recuerdenlo. Tenemos dos charms y una insignia que si no estoy mal es el primer nivel. También tenemos esta pestaña de tienda. Espérense hasta el día de la actualización. Bueno, no actualización porque el juego ya está actualizado. Más bien, el día del evento ya les estaré compartiendo la forma más económica de comprar la skin prestigio de Pathfinder. Esto lo voy a volver a hacer porque veo que hay muchos jugadores nuevos. Entonces, si piensas comprar la skin prestigio de Path, mejor espérate a que yo suba ese video. Y ojo, que si tenemos pequeñas notas del parche. Aquí les van. En el modo de trios de truco y trato, tenemos del 15 de Octubre al 4 de Noviembre. Este modo de juego me imagino que es, pues, básicamente tres semanas. O sea, va a durar muchísimo este evento, lo cual es bueno. Desde aquí hasta el final de temporada. Este modo es exclusivo del mapa de Electro District. O sea, no vamos a tener King's Canyon, World's Edge, ni Olympus After Dark. Solo vamos a jugar en Electro District. Yo sé que a muchos no les gusta este mapa, pero, pues, bueno. Esto ya es un cambio que está haciendo Respawn. No sé qué tan bueno o malo sea. Tenemos las típicas granadas cabeza bombas cibernéticas. Los Copycat Kids. Los caramelos consumibles que nos ofrecen evopuntos. Bueno, todo eso ya lo habíamos hablado realmente hace rato. Sustos de depósito de botín, que supongo que son los Nessies. A ver si esto no causa problemas entre la comunidad. Porque al final es un modo PvE. Y la mecánica del modo Revival. En el modo variado, ojo, tenemos jugabilidad de Halloween. Es decir, granadas de cabeza bombas cibernéticas añadidas a todos los armamentos. Y los jugadores automáticamente recogen caramelos que los enemigos dejan al eliminarlo. Recompensándonos con carga de habilidad definitiva y 25 puntos de regeneración de escudo con el tiempo. La verdad es que no se oye nada mal este modo de juego. No se oye nada mal el evento en general. Me gusta, me agrada. Ya se verá el próximo día martes qué tan bueno va a estar. Y a lo largo de las últimas tres semanas de este evento, sí realmente mantiene enganchada y emocionada la comunidad. ¿Por qué no me dejan ustedes saber sus opiniones sobre este evento aquí abajo en la caja de comentarios? Por favor, no vayan a comprar luego luego el skin prestigio de Pathfinder. Mejor espérense y recuerden, guarden todos sus metales de fabricación. Si es posible que compren el pase de batalla Ultimate Plus, a lo mejor podría valer la pena por los metales. Porque con esos podríamos asegurar por lo menos una cosa épica. Y ya dependiendo de cuántos metales tú tengas, a lo mejor podrías desbloquear más cosas. O incluso con los metales que ya te da el pase, más aparte los metales que te da el Ultimate Plus te alcanza por lo menos para una skin legendaria del evento. Entonces, pequeña recomendación. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.